saludo mis amigos de youtube bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita perdona nuestros pecados en este capítulo que estaremos viendo algo sumamente interesante ya en su recta final en este capítulo veremos el sumamente interesante y es que por fin elsa y andrés estarán felices con su hija eva y forman así la familia que ellos quieren además veremos ya que al mando salió libre de prisión volvería a pagar todos los delitos que ha cometido cayendo nuevamente en prisión donde veremos que por fin su triste final cuál tú crees que debería ser ese final de al mando con muerte o con cadena perpetua quiero como lo dejes en la caja de los comentarios también veremos que ángela demandará y dirá toda la verdad de todos los crímenes hechos por al mando ya que ésta le pidió ayuda al mando y éste se la negó también veremos que elena será condenada a prisión ya que ésta atentó en contra la vida de toñita y estará enfrentando una cadena de más de 30 años de prisión ya que elena llegó a atropellar a toñita y al parecer causarle la muerte así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like también me gustaría saber tu opinión si te gustaría que elena pague con prisión con cadena perpetua o te gustaría que ésta sea condenada a muerte al igual que al mando quiere como lo dejes en la caja de los comentarios